Hola, bienvenidos a matemáticas.net. En el día de hoy vamos a resolver un ejercicio interesante de ecuaciones logarítmicas. Es concretamente el ejercicio número 245 del texto Álgebra y análisis de funciones elementales de Potafov, Aleksandrov y Pasichenko. Está editado por Mir en la versión castellana en 1986. Bueno, aquí tenéis la ecuación. Logaritmo en base x de 2 por logaritmo en base x partido 16 de 2 igual al logaritmo en base x partido 64 de 2. ¿Qué estrategia es la más conveniente para resolver esta ecuación? Pues después de darle más pequeñas vueltas creo que lo mejor es cambiarlo todo a la misma base. Y esa base, claro, es la base del número b en cuanto a los logaritmos. Es decir, logaritmo natural o logaritmo nepriano. Recordemos lo siguiente. Si hacemos el logaritmo en una base a de un determinado número b siendo a un número mayor que 0 diferente de 1 y b mayor que 0 y nos da c eso solamente es posible si a elevado a c es igual a b. Bueno, esto es debido precisamente a que la función logarítmica y la exponencial son inversas una de la otra. Bueno, pues si tenemos esto en cuenta, por ejemplo y esto y ahora aplicamos logaritmos neperianos en esta parte logaritmo neperiano de a elevado a c igual al logaritmo neperiano de b aplicamos las propiedades de los logaritmos y este exponente pasaría multiplicando c por logaritmo neperiano de a igual al logaritmo neperiano de b y ahora c sería logaritmo neperiano de b partido logaritmo neperiano de a Lo veis, por ejemplo aquí el hecho de que a sea diferente de 1 es esencial para que yo pueda hacer esto porque como sabemos el logaritmo neperiano de 1 es 0 y si me hubiera dado 0 habría sido imposible que hubiera hecho este cociente ¿Vale? Bien, pues aclarado eso ahora me limito a ver que era c c hemos dicho que era esto, ¿no? Entonces puedo escribir igual al logaritmo en base a de b y así tengo una manera de pasar el logaritmo de una base cualquiera de un número determinado al logaritmo neperiano y es muy sencillo, se trata de hacer el logaritmo neperiano del número y dividirlo por el logaritmo neperiano de la base y eso es lo que voy a hacer aquí en cada uno de estos factores ¿Vale? Así que voy a tomar logaritmo en base x de 2 y lo voy a poner como logaritmo neperiano de 2 partido logaritmo neperiano de x eso es una aplicación de esto que acabo de decir, ¿no? Lo mismo voy a hacer aquí, logaritmo en base x partido 16 de 2 sería logaritmo neperiano de 2 partido logaritmo neperiano de x partido 16 y aquí me voy a permitir hacer algo más ¿Por qué? Bueno, pues porque de nuevo aplicando las propiedades de los logaritmos esto sería el logaritmo neperiano de x partido 16 que sería el logaritmo neperiano de x menos logaritmo de 16 pero bueno, ya sabéis que 16 es 2 elevado a la cuarta 2 por 2 es 4, por 2 es 8, por 2 es 16 ¿Vale? Y ahora de nuevo aplicando las propiedades de los logaritmos neperianos quedaría el logaritmo neperiano de x menos 4 veces logaritmo neperiano de 2 Esa sería de una manera sencilla ¿Vale? Aquí quedaría esto aquí quedaría esto otro para este y este y ahora vamos al último Logaritmo en base x partido 64 de 2 sería igual al logaritmo neperiano de 2 partido logaritmo neperiano de x partido 64 Y como he hecho aquí voy a proceder a simplificar un poco aplicando las propiedades de los logaritmos quedaría el logaritmo neperiano de x menos logaritmo neperiano de 64 Y bueno, ya sabéis 64 sería creo que 2 a la sexta Eso es 2 por 2 es 4 por 2 es 8 por 2 es 16 por 2 es 32 por 2 es 64 1, 2, 3, 4, 2, 5, 6 Bien, y de nuevo aplicando lo que sabemos de las propiedades de los logaritmos esto sería logaritmo neperiano de x menos 2 veces logaritmo neperiano menos 6 veces perdón logaritmo neperiano de 2 ¿Vale? Es decir, quedaría logaritmo neperiano de 2 partido logaritmo neperiano de x menos 6 veces logaritmo neperiano de 2 Bueno, pues ahora procedo a sustituir en la ecuación inicial cada uno de estos valores que acabo de sacar este, este y este ¿Vale? Quedaría logaritmo neperiano de 2 partido logaritmo neperiano de x por logaritmo neperiano de 2 partido logaritmo neperiano de x menos 4 logaritmo neperiano de 2 igual a logaritmo neperiano de 2 partido logaritmo neperiano de x menos 6 logaritmo neperiano de 2 Bien, entonces ya he reducido todo a una única incógnita de alguna forma Como veis, aquí lo importante es el logaritmo neperiano Lo voy a llamar, por ejemplo, y y va a ser el logaritmo neperiano de x Y con ese cambio de variable esto queda un poquito más sencillo Queda logaritmo neperiano de 2 partido de y por logaritmo neperiano de 2 partido de y menos 4 logaritmo neperiano de 2 igual a logaritmo neperiano de 2 partido de y menos 6 logaritmo neperiano de 2 Bueno, aquí cabe hacer una simplificación más Podemos eliminar logaritmo neperiano de 2 Es como si dividiamos todo esto entre logaritmo neperiano de 2 y esto también Bueno, entonces quedaría 1 partido y por logaritmo neperiano de 2 partido y menos 4 logaritmo neperiano de 2 igual a 1 partido y menos 6 logaritmo neperiano de 2 Bueno, vamos a operar Esta es la parte un poquito más ingrata pero hay que hacerla Tenemos que hacer lo siguiente Vamos a coger y multiplicar estos dos y quedaría y por y menos 4 logaritmo neperiano de 2 Aquí arriba quedaría logaritmo neperiano de 2 Y aquí 1 partido y menos 6 logaritmo neperiano de 2 Bueno, ahora multiplicamos en cruz para igualar y queda logaritmo neperiano de 2 por y menos 6 logaritmo neperiano de 2 igual a y por y menos 4 logaritmo neperiano de 2 ¿Lo veis? Esto hasta vuelve fácil Y ahora fijaos, hago y por y y cuadrado Bueno, esto ya me suena a ecuación de segundo grado, ¿no? y cuadrado menos 4 por y por logaritmo neperiano de 2 Y ahora el otro lado y logaritmo neperiano de 2 menos 6 veces logaritmo neperiano de 2 al cuadrado Puedo poner así, por ejemplo, ¿vale? Muy bien, ahora, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, pues aquí se queda realmente una ecuación de segundo grado y eso es lo que voy a proceder a resolver, ¿vale? Voy a escribirlo de nuevo de una manera normal ¿Lo veis? Aquí lo tengo y es y logaritmo neperiano de 2 menos 6 logaritmo neperiano al cuadrado de 2 igual a y cuadrado menos 4 y logaritmo neperiano de 2 Vale, eso es lo que voy a dejar de forma sencilla en forma normal para poder resolver, ¿no? y aplicar la fórmula de la ecuación de segundo grado Recordando, claro, que y en realidad es el logaritmo neperiano de x ¿Vale? Y que luego tendré que deshacer el cambio Vale, pues esto quedaría y cuadrado menos 4 por y logaritmo neperiano de 2 Ahora paso este aquí menos y logaritmo neperiano de 2 y paso este acá 6 logaritmo neperiano al cuadrado de 2 igual a 0 Agrupamos un poco más Sacamos la y de aquí como 4 logaritmo neperiano de 2 más logaritmo neperiano de 2 ¿Lo veis? He juntado estos dos Sacando la y factor común Bueno, pues como veis 4 veces logaritmo neperiano de 2 más una vez logaritmo neperiano de 2 pues son 5 veces logaritmo neperiano de 2 Vale, y ahora ya está Podemos poner igual a menos b es decir, 5 veces logaritmo neperiano de 2 más menos la raíz cuadrada de b cuadrado es decir, 25 logaritmo neperiano de 2 al cuadrado menos 4 por a y por c Es decir, 4 por 1 y por 6 logaritmo neperiano de 2 al cuadrado es decir, 24 veces logaritmo neperiano de 2 al cuadrado partido 2 por 1 Bueno, 25 veces logaritmo neperiano de 2 al cuadrado menos 24 veces logaritmo neperiano de 2 al cuadrado es una vez logaritmo neperiano de 2 al cuadrado y como encima está dentro de la raíz y es un número positivo pues esto quedaría simplemente 5 veces logaritmo neperiano de 2 más menos logaritmo neperiano de 2 partido 2 ¿Lo veis? Repito 25 veces logaritmo neperiano de 2 menos 24 veces logaritmo neperiano de 2 al cuadrado de 2 pues es una vez y como aparte logaritmo neperiano de 2 al cuadrado está dentro de una raíz y es un número positivo pues se queda simplemente la raíz de logaritmo neperiano de 2 al cuadrado igual a logaritmo neperiano de 2 Bueno, pues tenemos dos soluciones 5 logaritmo neperiano de 2 más logaritmo neperiano de 2 sería 6 partido 2, 3 así que una de ellas es 3 veces logaritmo neperiano de 2 y la otra pues era 5 menos 1 4 partido 2, 2 2 veces logaritmo neperiano de 2 Vale esto todavía lo podemos hacer un poquito más fácil lo podemos poner como logaritmo neperiano de 2 al cubo y la otra solución la podemos poner como logaritmo neperiano de 2 al cuadrado o sea logaritmo neperiano de 8 y logaritmo neperiano de 4 recordemos que y era logaritmo neperiano de x entonces esto es logaritmo neperiano de x y esto es logaritmo neperiano de x como el logaritmo es una función inyectiva pues eso significará que x es igual a 8 y x es igual a 4 y esas son las soluciones correctas ¡Gracias! ¡Gracias!